Todavía el equipo adeudaba un juego ante Herediano que más adelante lo iba a cumplir y bueno, con 100% de rendimiento llegaba el primer clásico y de las últimas épocas en que el clásico reunía a los mejores del país todavía no había tanta exportación de futbolistas y este fue un clásico que tuvo de todo empezaba ganando la liga, que era el campeón vigente que pues, ahí estaba taco a taco con Zapriza le había ganado la CONCACAF en 2004, le ganó el campeonato nacional en 2005 y bueno, ahora en esta campaña pues iba a empezar la famosa sequía más larga de la historia de la liga ante Zapriza de hecho, iba a empezar desde finales del torneo pasado el último encuentro se empató y este también iba a terminar con empate ¿Quién abría el marcador? Brian Ruiz ¿Quién lo asiste? Maynor Díaz que tuvo pues también algún paso importante por la liga ahí le ganaba la posesión a Gabriel Vadilla y se señalaba el primer gol de Brian Ruiz ahí está Porritas que era el titular aunque en este torneo algunos partidos los atajó Fausto y el mismo Keylor por ya decíamos la saturación de calendario bueno, fue un primer tiempo en que la liga pasó por encima Zapriza pero bueno, no logró concretar y también se reclamaron algunas acciones que debieron ser penal según la prensa de la época pero bueno, va a aparecer una figura que también en el recuento anterior no sé si la mencionamos pero la mencionamos porque por supuesto era la gran figura de ese equipo Walter Centeno era pues el referente era el mariscal de campo, el mejor jugador de Zapriza plagado de estrellas pero donde patera obviamente la figura diferenciada y aquí empataba el clásico, un clásico donde Zapriza la pasaba mal donde Alajuelense fue más en ese primer tiempo pero pues aparece la clase de pate aquí aprovechando esta recuperación de Ronald Gómez en medio de los tres centrales de Alajuelense Montero, Mayri y Marín decretada al primero esta fue la jugada que en aquel momento dio mucho de qué hablar era pues un penal o más bien una expulsión que se le perdonó a Francisco Porras por ese choque ante Brian Ruiz aquí lo pudo ganar Zapriza en la balanza Alajuelense fue más pero Zapriza lo pudo ganar de la raya bueno fue un clásico intenso parejo con dos equipos que al menos en ese momento estaban parejos luego la brecha hacia el 2006, 2007, 2008 todavía un poco en el 2009 se hizo muy amplia a favor de Zapriza y bueno ya pues